...en la historia de los Supermoscas en todas las organizaciones, está en el cuadrilátero, Cristian Mijares, primer episodio. Amables amigos de Televisa en vivo y en directo, el zurdo de oro, Cristian Mijares. No lo pierdan ustedes de vista enfrentando a un peleador que tiene menos estatura que él, que tiene menos palmarés, que tiene menos experiencia en el terreno profesional. Ahí aparece Gelasio Pérez Huerta, el orgullo del estado de Guerrero manejando a la mano izquierda para marcar sobre un peleador diestro. Escuchamos al recientemente ungido en el Salón de la Fama de Los Ángeles, California, y en el más importante de Canastota, allá en Nueva York. ¿Qué posibilidades tiene Goryu, querido Ricardo López, de someter al zurdo de oro a base de derechazo? Cristian Mijares lo supera en alcance, en estatura, y las cintas son fundamentales para el triunfo, la sabe hacer muy bien Cristian Mijares, desde su guardia zurda, es el engaño de tirar un golpe y disparar otro, no esperado, por el contrario, esa improvisación son bases para la victoria, y la sabe, la sabe hacer muy bien Cristian Mijares. Maneja la mano izquierda Cristian, chocando contra la siniestra de este que es, un francés que se quiere llevar con la heroica Marseillais el cetro hasta París, Francia, que en el año de 1900 se ha cimbrado con la aparición de uno de los grandes íconos, el más grande en la historia del boxeo parisino, como lo fue el inmenso George Carpentier, el hombre que era conocido como el de la horquilla, que enfrentara al impresionante y sensacional asesino de manasa, y atente, vean nada más aquí como el sueldo de oro le hicieron a manis izquierda, y vaya repetición, vaya repetición, primero recto, y con la misma mano derecha como lo hicieron a manis paquiao, Eduardo Camarena. Maneja muy bien la distancia, Mijares pausado en su boxeo, bien perfilado, no lleva prisa, sabe que el boxeo es un deporte donde hay que mantener un ritmo, y sobre todo aprovechar en este caso su gran estatura y su mayor alcance. Y hoy trabajando con la unidad móvil número 8 de Terevisa, cargo de Samuel Ramírez, todos para servirles con el gusto de siempre, en esta transmisión en vivo y en directo, vean nada más la frecuencia que está utilizando, este no es el 5 de oro, no puede organizar en la lista, con la izquierda, cuando ahí le metió, está cayendo. Está lastimado, ¿eh? Pues no creo que le vaya a contestar, porque este habla francés, vean nada más, vean nada más, señores y señores, cómo va hacia el frente, y está cayendo, es impresionante. Pues mientras tanto, señores y señores, se acabó, se acabó la pelea increíble, Eduardo. Sí, una pelea muy, muy desnivelada, un campeón mucho más que su retador, Fran Gorgiu, prácticamente no soportó ni un solo golpe sólido de parte del monarca mundial, y la pelea se termina rápidamente en el primer episodio, no le supo ni a melón este Fran Gorgiu al campeón mexicano Cristian Mijares. Y ahora que tenemos a Ricardo López-Nava, Ricardo, desde la guardia siniestra, desde la guardia sur del golpe, que es definitivo, es el izquierdazo. ¿Habías visto que ganara un zurdo a base de derechazos, de la forma tan confundente como lo hizo Cristian? Bueno, Cristian Mijares hizo un buen desempeño desde el primer round, haciendo el boxeo a base de jab de mano derecha, que el jab es indispensable en el boxeo para mantener la distancia, sin poder ilvanar las combinaciones. Estaba haciendo el clásico round de estudio, y de repente sorprendió fuerte con esa mano izquierda, y bueno, terminó todo muy pronto.